Hola, mi nombre es Junior Gutiérrez y bienvenido a este nuevo video. Si eres nuevo por este canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que hago diariamente. Recuerda que ninguna opinión emitida en este canal y en mis redes sociales puede ser tomada o considerada como una asesoría financiera. Como vieron en el título del video, vamos a hablar sobre una nueva tarjeta de crédito que aterriza en Colombia y como ustedes se lo imaginan, viene como competencia directa de Nubank y Rappical, ya que son las que nos ofrecen una ventaja donde no se paga cuota de manejo por utilizar un producto de crediticio tan amplio como es una tarjeta de crédito. La tarjeta de Leal estéticamente se ve bonita como la pintan en la página web, va a estar franquiciada a través de Visa y pues más adelante vamos a conocer los beneficios en cuanto a asistencias que esta tarjeta de crédito nos pueda brindar. Este es un video un tanto informativo, aún no se tiene mucha información de este producto, solo se sabe que el formulario está habilitado para que ustedes realicen la inscripción a esta lista de espera. Vamos a leer brevemente lo que dice la página web o sitio oficial de Leal para Colombia y nos vamos a dar cuenta de que si este producto va a servir, no va a servir y cuál es la competencia o cuál es ese click que hay entre Rappicard, Nubank y la nueva tarjeta de Leal que es operada por la franquicia Visa. Ahora bien, estamos ya en la página de Leal Coins donde nos habla sobre su tarjeta de crédito. que está entrando al mercado financiero colombiano y básicamente nos dice tarjeta de crédito, conoce más la tarjeta que te amas. Acá encontramos un poco sobre esta tarjeta, la imagen que ya puse anteriormente en el video. Conoce los beneficios de la tarjeta de crédito Leal, la vivienda con la que ganas cashback en Leal Coins por tus compras. Los beneficios más importantes los destacan acá, acá tenemos un botón donde dice empezar registro, pero vamos a leer un poco antes de diligenciar este fórmula. Nos dice, obtenen el 1% de cashback en todas tus compras y el 1.5% de cashback con tus compras en los comercios de la red. Cero de cuota de manejo. Y algo que me causa curiosidad es ese asterisco donde dice cero de cuota de manejo. Ya ven, esto va a estar sujeto a algunas condiciones que esta entidad establezca. Lo mínimo que hacen ellos es decir, no, por tres compras al mes vas a tener esa cuota de manejo totalmente gratis. Pues esperemos a ver qué resultado nos da o cuáles sean las condiciones en realidad que se van a aplicar para este producto crediticio. Acumula puntos directamente al hacer tus compras en los comercios de la red y obtenen un 5% de cashback en reservas de hoteles por booking. Muchos dicen que este beneficio de cashback es un poco repetitivo y que no puede salir como tan satisfactorio como lo es RappiCard o como es el caso de los puntos Colombia si se hace una comparación un poco desleal. Pues bien, vamos a ver qué tal nos resulta este 1% por compras en cualquier establecimiento y ese 1.5% pues cuando se compra en la red de aliados. Lo que sí me interesa un poco sería revisar la parte de booking donde dice que nos ofrece un 5% de cashback y aquí sí hay que ponerlo a consideración. Yo prácticamente casi que todo lo trato de comprar o reservar directamente como con el sitio donde uno se va a alojar pero hay que darle la oportunidad pues a estas plataformas más aún si vamos a tener un beneficio como este porcentaje en cashback. Ahora bien, nos vuelve a aparecer el botón de solicitar la tarjeta de crédito el deseo de diligenciar el formulario y una anotación muy importante. Leal, la aplicación número 1 en recompensas de compras en Colombia. Te damos cashback en Leal Coins por tus compras. Usa tus Leal Coins como efectivo para adquirir lo que más te gusta y acá nos da un poco sobre la conversión. 1.000 pesos colombianos equivalen a 1.000, Leal, Tetzaco, Rappi, Falabella, Netflix, Cine Colombia y Merqueo son los lugares o sitios web donde se pueden redimir estos Leal Coins. Llegamos a un apartado donde dice tu ahorro con Leal ingresa un aproximado de tus gastos mensuales es decir que para un gasto mensual de 2.800.000 pesos tendrás por lo menos 336.000 Leal Coins anuales que puedes usar como el efectivo en toda Colombia para adquirir tus productos en nuestra red de marcas Leal. Interesante esta parte y es lo que le va a disgustar a muchos ya que los Leal Coins casi casi que a veces pone mucho pero a la hora de reding. Recuerda que estoy en Instagram como arroba juniorgutierrez por acá puedes pasar a saludarme, dejarme un mensaje de alguna inquietud que yo te pueda resolver en el menor tiempo posible. También estoy en Facebook como juniorgutierrez, en TikTok como juniorgutierrez y en Telegram el link se encuentra disponible en la descripción de este video. Tenemos una sección de preguntas frecuentes y la primera dice ¿Cuál es la diferencia entre Leal Coins y Leal Coins? Nos dice Leal Coins. Los Leal Coins son como el efectivo o los puedes usar en cientos de comercios de la red Leal para comprar sin gastar un solo peso. Mil pesos equivalen a mil Leal. Por ejemplo, si tienes 30 mil Leal Coins se equivale a tener 30 mil pesos colombianos que puedes usar como una alternativa de pago en Texaco, Product, Pharmacenter o cientos de comercios más. También los puedes redimir en la aplicación por pines y bonos de Netflix, pines de Merqueo, pines de Falabella y miles de opciones. Los puntos son recompensas que te damos por tus compras en los comercios de la red. Cada comercio afiliado a Leal recompensa tus compras con puntos que puedes usar para redimir. Los puntos que ganes solo los puedes usar en el mismo comercio que compraste. Por ejemplo, si tienes 100 puntos Texaco, solo puedes usarlos en Texaco. Ojo, hay algo que comparado con puntos Colombia es bastante pero muy diferente. Segunda pregunta frecuente, ¿qué es ganar cashback? Y pues básicamente ya ustedes saben que el cashback pertenece a un programa de lealtad que es donde nos retribuyen un poco del porcentaje de aquello que nosotros compramos diariamente. Y pues acá nos dice ganar cashback, es cuando te devolvemos un porcentaje de tus compras en LealCoin. Tercera pregunta frecuente, ¿cómo redimir LealCoin? Los puedes redimir desde la aplicación, en los comercios online o en los puntos de venta físicos de tus comercios favoritos. Solo tienes que decir que usarás LealCoin si dar tu número de cédula al cajero al momento del pago. Interesante. Funciona tal cual como los puntos con... Cuarta pregunta, ¿cuánto tiempo voy a estar en la lista de espera? Y dice, todavía no tenemos una fecha límite definida para el lanzamiento de la nueva tarjeta de crédito de Leal. Pero tranquilo, en cuanto sea tu turno te avisaremos por e-mail o a través de nuestra aplicación. Quinta pregunta, ¿unirse a la lista de espera garantiza la aprobación de la tarjeta de crédito de Leal? Interesante. No, la lista de espera garantiza prioridad en el análisis crediticio y aumenta tus posibilidades de aprobación. Ya que tendremos la oportunidad de conocerte. Sin embargo, todas las personas registradas pasan normalmente por el proceso de análisis de crédito. Y aquí es importante que yo les digo y les repito siempre. Cada que vayamos a solicitar una tarjeta de crédito en una entidad bancaria, por lo menos asegurémonos de que tengamos un puntaje de crédito decente o apto para poder solicitar este tipo de productos. Y si no lo tenemos, empezar a construir un buen historial, como les he venido comentando. Que adquiriendo un plan de telefonía, que adquiriendo rotativos o microcréditos, que está Addy, que está Siste Crédito. Y bueno, y un sinnúmero de opciones que tenemos para poder empezar nuestro proceso crediticio. Acá nuevamente nos sale esta imagen y nos dice, ¿quieres ser el primero en tener una tarjeta de crédito Leal? Y nos inscribimos. Le damos clic en inscribir ahora y se nos va a desplegar el formulario. Bueno, y la pregunta del millón. ¿Recomiendo o no anotarse o apuntarse en esta lista de espera? Pues la verdad es que yo lo voy a hacer. Tengo mucha curiosidad de conocer cómo es este producto, de cómo van a ser las primeras impresiones. Y qué buen material tengo para mi canal de YouTube. Así que yo realizaré la inscripción. No sé si ustedes lo hagan. Los requisitos son básicamente lo que hace uno para cualquier solicitud de un producto. Tener la cédula de ciudadanía a la mano y pues diligenciar con correo electrónico y aceptar los términos y condiciones. Así que esta consideración de ustedes si desean inscribirse o esperar más adelante para ver qué nos depara esta nueva tarjeta de crédito. Como siempre, muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Te quiero agradecer por ese apoyo que me brindas cada día. Te invito a que te suscribas, a que le des like, a que comentes este video. Y actives las notificaciones para que YouTube nos siga dando relevancia en esta plataforma. Y yo puedo seguir trayéndoles esta información de interés a cada uno de ustedes. Nos vemos, hasta una próxima. Chao, chao.